La Gala de Máscaras 2023 en su segunda edición tendrá lugar este viernes 12 de mayo a partir de las 4 de la tarde. Según la Unidad de Arte y Cultura se trabaja en los últimos detalles del evento alusivo al Gran Carnaval de la Amistad. Es una actividad muy bonita que la hicimos el año pasado, la primera edición, esta es la segunda edición, solo que esta vez la estamos haciendo en un centro comercial donde estamos invitándole a toda la ciudadanía que pueda hacerse presente y llevar su máscara hecha con sus propias manos. Hay una participación de todos los que quieran, va a haber un jurado calificador y se va a premiar el primero, el segundo y tercer lugar. Entonces están invitados, vamos a tener varios grupos que van a participar, artísticos, vamos a tener cantantes, vamos a tener las señoritas con sus trajes de carnaval, es como una antesala prácticamente al Gran Carnaval Internacional. ¿Qué diferencia habrá en comparación al año pasado? Sí, la diferencia es que el año pasado lo hicimos en el edificio de la antigua escuela Guadalupe de Quesada y como sabemos que las condiciones ahorita hay mucho calor, entonces decidimos hacerle un lugar más cerrado, pero con bastante aire, que puedan estar la gente más cómoda, sí, a donde puedan estar sentados, hay muchos invitados y va a estar muy bonito, ¿verdad? De acuerdo a la ocasión vamos a tener los fuegos artificiales también y bueno, todo lo que hicimos el año pasado solamente que va a estar concentrado en un centro con una ambientación mucho mejor. Sumado a ello, el ente municipal respaldará la realización de al menos 18 carnavalitos, a iniciar desde este sábado, 13 de mayo. La gente está con la venia de hacerlo porque sabemos de que pasamos muchos años, ¿verdad? Con lo de la pandemia, entonces ahorita pues hay como una más libertad, este año está con más libertad, entonces por esa razón pues yo pienso de que pues están como más contentos en participar y eso quiere decir que entonces vamos a tener pues una feria espectacular y un gran carnaval, así como dice, ha sido la tradición, muy importante todo lo que se está haciendo y este carnaval pues va a estar mucho mejor que los años anteriores, cada vez pues mucho mejor. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Ronald Hernández.